Mira, mira, hay uno, ven aquí, ven el de azul que está franqueando ahí, ¿lo ven? Sí. Justo en el callón voy a pasar y le voy a meter uno. Viene, viene, nos rusheada, nos rusheada. Pasamos manejando y le pegamos. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Todo pinchado. Bueno, mira, revanco igual. Sultán negro yo busco gente. Sultán negro yo busco. Uy, están todos cubiertos, cortaron la calle con los autos ellos. Amigo, veo uno regaladazo ahí. Sí, está uno regalado. Che, espéreme que no puedo ir con este auto. Claro, el se baiteo, ven. Voy a la derecha y lo arreglo. Claro, claro. ¿Alguien tiene un chaleco de más porque se olían? Estoy bien acá, ¿no? Ojo igual ahí, amigo, porque teníamos uno con la rara pinchada. ¿Cuánto tarda en reparar el auto, amigo? La puta madre. Dale, dale, que estamos... Hasta ahora está bien la organización. No sé por qué hice un clip, gente. No lo maté ni... Nos estamos regalando. Manuplo, ¿dónde estás? Yo viví por aquí por garaje. No veo movimiento por aquí. Se está haciendo de noche, ¿eh? Ojo. Uy, ojo que si se hace de noche... No veo nada. Siguen disparando, ¿no? Sí, sí. Me echaron tiros a mí. Nada, huevona. Qué casualidad. No, no. Ellos están... Están calientes, mano. 17... 17... 17... Están tirando desde la casa. Está en amarilla. Hay gente. Tiraron. Mira, aquí atrás de estas casas. Hay uno de los... Miren, miren, nos pusieron, nos pusieron. Sí, 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 sí. Vamos. ¿En dónde pusieron? Ahí a tu derecha. Donde está el camioncito, pero se volvió a tirar para atrás. Sí, sí, son unos puntos, cabrón. No, hay que seguir haciendo eso. Hay que ver, hay que encontrar uno que esté así solito y meterme un tiro. Hay que subir uno a los techos como hace un rato. Che, ¿y este auto amarillo? Madre, es que esa gente nos sigue disparando desde lejos. Me pincharon, me pincharon. Esta máscara, esta es la máscara. Ey, ey, ¿este? Córtenlo, córtenlo. Ey, ey. Quieto. ¿Qué onda, pa? Ah, ok, ok. No pasa nada, compa. Todo piola. Necesito reparar la rueda. Ma, aquí, ahí, donde pelearon ustedes el otro día. ¿Qué onda ese clip que pasaste? ¿Numeritos? Chicos, yo voy a tratar de buscar otro auto. Por otro sitio. ¿Dónde están, chicos? No te regale, igual. En el mismo lugar donde reparamos antes. Ok. O sea, no es la primera vez, ¿eh? Gracias, bitch. Ah, ya están acá. También el carro. Ahora voy en un carrito azul. Casualmente. ¿Qué dicen ustedes, los que vieron el clip? ¿Lo maté o no lo maté? No me lo voy a poner a ver ahora. Pero voy a decir que lo maté. Yo creo que no. Qué putitos que nos salen de ahí, ¿no? Che, estoy discutiendo fuertemente con las neuronas. Pero muy fuerte. Porque dicen que maté a uno. O sea, mi mentalidad, ¿viste? O sea, mi mente acá interna. Para mí no. Yo sé que uno está tocado segurísimo. Pero nada, hay que ir a poquito. No hiciste nada. Mira, aquí está un fusilade blanco. Un carro igual, literalmente, al que tengo yo parado en el medio de la calle. Se bajó uno hablando por radio. Va para allá. No me han visto porque ando súper, súper bajo perfil. Te seguimos, Virgo. Vamos a ver si pescamos uno otra vez. Mira, mira, tengo uno corriendo por medio de la calle. Listo. Hacia abajo. Ese fue, ese fue, ese fue. Va cruzando, se regresa. Se regresa con Dejon. Está en el medio de la calle, todo en medio de la calle. Caigan, 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 caigan. Ese fue, ese fue, ese fue, ese fue. Me pega, me pega, me pega, me pega. Me quedo que tiran de atrás. No, no, es ahí. La van, la van, la van, la van. Me están pegando de atrás. ¿Qué hicieron? ¿Me pincharon? La poli. La poli está arriba en el techo. Escúcheme, nos vamos a manter a los canales de agua. Sígueme. Mate a uno. Esperen que yo tengo la rueda pinchada. ¿Qué hacemos? ¿Dejo la camioneta esta acá? Tírate, tírate al agua, tírate al agua. Aquí tengo, aquí tengo un carro de cuatro puestos. Aquí tengo un carro de cuatro puestos para irnos. A la mierda. Voy, voy. What the fuck? Vente, 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 súbete. Vamos a ir por la otra fábrica. Hay poli cerca. Yo mate a uno, sí. Bien, ¿era el de la van, el que estaba en medio de la calle? Acá hay una luz, acuérdense. Ellos tienen uno abajo. Se tienen que mover, tienen que ir al hospital. Escúcheme, ellos tienen que ir al hospital a trasladar un herido. Me cubren cada uno de la esquina, no me sale... Es serio, no me lo sacan de ahí. Pendiente del herido, Lobo, por favor. Al herido no se lo llevan al hospital. Ellos tienen que... Ahora tienen razón para salir de ese fucking hueco. Vamos a tratar de cambiar de auto nosotros, pasé esa vuelta. ¿Ya te vieron este auto? Perdieron, están perdidos, no se han cagado ya. Amigo, tenemos que cambiar de auto, pero... Vendría joya, ¿eh? Sí, sí, mal, porque Niso no da cuenta. Hay una aquí regalada. Hay una aquí regalada. Vamos a buscar un auto tú y un auto yo. Igual no, 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 eso, eso es después, boludo. No te alejes tanto, porque si se pudiere todo, estamos en la cancha de la lora. Ah, mira, 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 esa misma fue. Ahí está, ahí está la camioneta. Tráetela, a ver si no está cerrado. Dale, dale. ¿Qué onda? Había una supernada ahí. ¿Sentaron, sentaron? No. Un carro. ¿Está todo chill? ¿Tenemos tiempo para buscar un auto? Necesitamos, no sé, balas. Me quedan 30, no sé ustedes, chequen sus escaladores. Sí, sí, me quedan 30 de chaleco. Igualmente. ¿Dónde está el otro carro que falta? En camino, vamos en camino, ya rescatamos otro carro a nosotros. Vamos en una camionetica negra, pequeñita. Un eco-sport, una no hay. Acuérdate de apagar las luces, Lobo. Eh, Copo, Lobo. Estamos por hospital, el de acá, el que está más cerca de allí. Mira, Copo, está uno corriendo en medio de la calle, está uno corriendo en medio de la calle. Mira, 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 mira. Pollo, pollo. Mátalo. Ey, 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 levantame la mano, levantame la mano. Ey, vení para acá. Te está humeando eso. Vení para acá, la concha de tu madre. Sí, vení para acá. Lo bajé, lo bajé porque... Podido. Se fue corriendo con la mano levantada me he venido, chupapico. Sí, sí, sí. Vamos, vamos a conectar los otros chicos. Necesito, necesito un meca, mano. Necesito un meca, mano. O sea, gente, capaz que niebra, pero, o sea, si no soy, no tengo miedo, hasta la mano y quedate quieto. No escapé por un callejón. No, 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 no. No, 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 no. Mortallo. Ahí te mandé, el lobo. Ok. ¿Qué pasó, Bubi? Te sigo Vale, vente, vente, bro Sí, sí, vente Copa, necesito que arregles por favor la Homer Cuando llegues Esos que se acercan son ustedes Ah, ustedes están del otro en la calle Adentro, sí Cubran la puerta pendiente Bueno, muchachos Lo más que pudimos hacer se lo hicimos Matarle a uno sin entrar para allá para adentro Sí, sí Daría bueno que uno vaya a merodear por la zona del hospital Y ya es tarde Eso teníamos que hacerlo apenas dije que bajé a uno Teníamos que cubrir ambas salidas del barrio Y que no sacaran ningún herido Que se les muriera desangrado adentro Ya lo sacaron, ya se fueron Ya está armado Ya sé lo que está armado esperando Otra más hay que arreglar No, no No fuimos Arco Eh, Lobo, ¿dónde está? Estoy aquí del otro lado donde dejamos los autos Estoy aquí cuidando los autos ¿Las balas? Sí, Silvia, tu amigo, dice Por eso, por eso, déjeme ir, déjeme ir Rápido, rápido Silencioso Vale, vaya a la tienda Yo sé que usted quiere Fíjese Seguramente nos sentó de una manera Extraordinaria, oficial Vamos a cambiar, no, a ver No, no tengo idea, oficial Me suelta la esposa un segundo Ah, ok Soy yo la camionetita Está jodida la noche Ojo, recién porque quisieron volar el tanque de nafta Y estábamos bastante cerca ¿Por qué no nos subimos al techo este? ¿Estás animado a subir a ese motel? Eso es lo que digo yo, ¿por qué no nos subimos? Sí, estoy tratando de hacer rato Porque si no tiene techo Y luego después venimos Nos agarramos O a la iglesia esta, boludo A la iglesia se puede subir, me parece Sí, miren Hay uno de blanco corriendo, ¿lo vieron? ¿Ese de blanco? ¿Dónde? Aquí a la derecha Aquí había uno Justamente aquí Justamente aquí Che, si ya no están en la puerta de su barrio como estaban Vamos a subir a los techos de alrededor Che, pendiente que hay gente Bordeando la zona Si quiere meter aquí en la fábrica esto Sí, sí, sí Yo me quiero meter en algún lado donde tenga techo Y que podemos ver ahí la cuestión ¿Esta es la fábrica de la otra vez o no? ¡Corre, corre! No hay parando atrás No, está dentro del barrio No, no hay ningún vestido de rosado No, no hay ningún vestido de rosado No, no, no hay ningún vestido de rosado Aquí en este callejón Creo que... ¡Uy! Están en el techo de ellos ¿Estás bien, Tibú? Sí ¿Te sigo? Ah, bueno, pensé que íbamos No veo nada, boludo La puta madre Ya saben que estamos ahí, eh ¿Están todos bien? Están todos bien Están en el perímetro igual, eh Yo estoy por la otra esquina a mano Y no se ve nadie Yo por donde estábamos recién Que agarramos al otro Creo que están ya para el otro lado de la calle No veo a nadie, nadie, nadie Acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno ¿Dónde? Mirá, al frente mío Callejón, callejón al lado de los tubos rojos grandes Ya estoy atrás de los tubos rojos grandes Hay un cocaso, está bastante Acá a la izquierda también unión Nos estamos separando, chicos, por favor Sí, sí, sí Oh, hay uno que está yendo a los tubos grandes solo, eh Chicos, nos estamos separando Con un marco Eh, paso Ubi Yo estoy con vos, Copo Ah, perfecto, listo Somos tres acá Subiré a su tubo, yo me subo al otro Subite, 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 subite Eh, están toca bebísimos Comigo deberíamos rotar y caerle por la... Creo que hay gente en los carros ¿Hay gente en los carros? Nos vieron, saben que estamos en los tanques Me vieron Escuchan gente, boludo, en los carros Estoy en el motel disparándome ¿Le pegamos, no? Chicos, necesitamos reagruparnos Estoy con Copo Y con Alco ¿Dónde están todos los demás? ¿Dónde están? ¿Por qué parte? Eh, en los... Donde explotó el tanque de gasolina Por atrás del motel Ok ¿Por qué? Amigo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Marico Marico, debemos de dar la vuelta, men Debemos de dar la vuelta por allá atrás Por el otro callejón de atrás, amigo Nosotros cuatro De ruta Así que... Estaría bueno rotar Sí, porque por aquí yo no veía nadie Por este lado no se ve nadie ahorita Venga, venga Eso Es lo... La que dice lo vos también Escuchanme, están cruzando la calle Hay uno en el techo y uno cruzando la calle Están en los dos lugares de la calle Uno en frente y uno a la derecha Sabatini y Chicloso, ¿dónde están? Sabatini y Chicloso Yo estoy con Bayer y Sabatini Ojo, ojo, que estás quieto Yo estoy del lado donde matamos al primero Bueno, escuchá Bayer Donde viste, a la derecha mía Hay uno Se está moviendo Lo que va a ver Lo que pasa es que me temé Ese callejón de atrás No sé si es ya tan adentro de ellos ¿Me entiendes? Ahí está uno, ahí está uno ¿Lo viste? ¿Lo viste? Lo viste, lo viste, lo viste Lo viste Lo sumó uno, eh El callejón ¿Dónde, dónde, amigo? No lo vi Por aquí derechito Por aquí derechito Entra en las calles ¿Atrás dónde? ¿Dónde está? ¿Está bien? Estamos nosotros En los carros, en los carros En los carros Vení Ahí está, ahí está Estamos con el auto Estamos con usted Estamos con usted Estamos con usted Estamos con usted Le mentí con caso Mira, en la Me bajo Mira, hay uno sin franer En la callejón Corriendo allá Se está subiendo ¿Dónde están ustedes? ¿Están en el callejón? Estamos donde está La homer Los carros ¿También que estamos aquí? Le están disparando Está atrás del auto Tapado con un coso azul ¿Vieron el auto que tiene? Lo tengo, lo tengo Lo tengo adelante Un headshot a uno Pero se salvó Está muy tocado Está muy tocado Está muy tocado No se puede subir A este techo, che Muy tocado, salgo Me tengo que ir Chau ¿Rengo? Está con nosotros Alguien tiene un medikit Alguien tiene un medikit Yo no tengo un chalet Dame un chalet ya, por favor Lo necesito Vení, vení, vení Estoy acá, atrás tuyo Estoy sin... Sin cosas Vení Me da re contra... Vení, vení acá Se ataca, se ataca Vení, vení ¿Todo bien? Nosotros sí Amigo, amigo Se me pone un carro cerca Lo estoy cubriendo a Arco Se está poniendo chalet Necesito ayuda Vamos para allá ¿Me escuchás? Voy, voy, voy ¿Qué parte? Donde se arreglaba Andá en esa, andá en esa chicla Andá en esa chicla Estoy donde estaba la minivan yo Me van a matar Me van a matar Ahí está, estoy acá, estoy acá, estoy acá Camioneta Vamos a ayudarlo No, 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 acá nos falta uno Vi a uno tirado Hay uno, hay uno cerca Acá, acá adelante Te cuero a la izquierda Te cuero a la izquierda Hay uno flanqueando, eh Hay uno flanqueando Para atrás Hay uno flanqueando, chicos Vito Atrás Conmigo, conmigo Conmigo, aquí La venida, la venida La venida, la venida Le di un tiro Bajaron a uno Ay, ¿dónde estaba? Uf, flanqueó repiola Para hacerse las basuras de mierda Por fin, por fin Por fin nos mataron Los hijos de puta Métalo al barrio No, qué hace Tanto, tanto O sea, en realidad Está bien lo que está haciendo Porque se puede hacer Pero cuando yo se lo quise hacer Apretó el El cargar No, no le voy a hacer lo mismo O sea, si a mí no me gustó Que el chabón yo lo cargue Y se haya descargado No me voy a descargar No le voy a pagar con la misma moneda Sí, sí, sí Yo le voy a seguir el rupiola Y después En todo caso Se habla La poli viene Ojo, cuidado Agarra los lo que es Soltame a mí ¿Qué pasó con el tío? No lo veo Creo que uno de esos rupiola Lo tenía que matar Frente de esos rupiola No No me está viendo él La poli está en el rupiola Está acá, está acá Pero no sé Ah, en torno Puedo tirar No voy a apretar la E Gente ¿Cómo voy a apretar la E? Tontos Bueno, bien Bien los azulcitos De a uno Vamos ganando No podés tirar en torno Porque es su barrio Sí que podés tirar en torno Che, amigo Re temprano Boludo Pensé que era re tarde Mirá el clip ahora A ver Pásame el clip Que al pedo lo voy a mirar Amigo Es obvio que no lo maté A ver A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué te dijiste? Bueno, el sal se puede subir ahí A ver, a ver Acá este es Ahí Le pegué en el pie O sea, yo sé que le pegué Mirá, ve la sangre Ahí está la sangre Pero le pegué Pero en la zapatilla Le pegué obviamente O sea, apenas le disparé Ya supe que le pegué Le dispara, ¿no? Tenía una acá enfrente Y me desapareció Siguen disparando Ya lo viste, ¿no? Además sigue corriendo, chaval No, gente Flayaron colores Se le habrá buggeado A este Dice que desaparecí Sí, sigo acá yo Acá había uno Pero como que no sé No sé No sé No sé Yo andamos el 5 Me bajaron a todo, ¿no, gente? No escapó ninguno Es terrible Aquí yo tengo 4 y no te veo Pero... Pero... Traelo para acá Para la casa de... 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 Sí, sí, sí Nos ganaron Nos ganaron muy bien Posta Sí O dejalo por ahí Tirado en cualquier lado Y ya fue O sea, no... Nos agarraron regalados De espalda ¿Cuántos somos nosotros, muchachos? 4 Tía 1 Mira, a mí no puede ser ahí A mí no puede ser ahí Igual, ey Otra cosa que vale recalcar Que en todas las veces Que nosotros ganamos Nosotros éramos 4 Máximo Una vez éramos 5 Pero siempre 4 Éramos máximo Y... Y le ganamos a ellos Que siempre eran 6 Eso es Datos, no opiniones Pa! Son nuestros Hijos, hijos de ti Tranquilos, los muchachos ¿Qué hacemos? Nada, déjanos ahí Que se mueren Que se fueran solos, ¿no? Bueno, vamos 1, 2, 3, 4, 5 Bueno, no bajaron a 2 O sí Vamos a sacarle foto Vamos a sacarle foto Dice Está re desactualizado Eso pasó de moda, bro Ah, este es el que le metimos el dedo en el orto Yo, que se mueren Go, ¿eh? Cheto A ver, está ahí Uy, amigo, 10 FPS tengo ¿Qué pasó, compa? No tengo idea Me duele el ojete, me parece que me senté muy fuerte ¿Te rompieron la cola de toque? ¿Qué pasó? Hola, me duele el ojete Le dan interno, por favor A ver No, mira, Ori quitió Porque se le cayó el internet justito Bueno, muchachos, linda, 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 linda ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? No me acuerdo qué pasó ¿Qué pasó, muchachos? ¿Alguien se acuerda de algo? Día 1, ¿eh? Capaz no alcanzan Era re competitivo el hijo de puta Lo más posible, compa ¿Cómo? Igual el contador real De las veces Que nosotros nos quedamos a tiro con las azules Creo que está en 5 a 1 Literal No en 10, obviamente en 10 no Pero 5 a 1 puede ser ¿O no? Una vez Lo agarramos en la fábrica Otra vez fue ayer Otra vez Fue cuando estábamos en los techos Otra vez fue cuando Me robaron la camioneta Y la pintaron Y... No me acuerdo cuál fue la otra 4 a 1 puede ser, ¿eh? 4 a 1 o 5 a 1 Bueno, ¿qué hacemos, muchachos? Sale ese... Ese que hace... ¡Uy! ¡Mirá el clima! Estoy para el... Por eso Está para el... ¡Uy! ¡Sale un... ¡Muchachos, sale un... La otra vez queda fuera La otra vez queda fuera Ah, sí, sí, sí Díganos por radio Mira, carguense, carguense, carguense Voy con carro para allá Tres puestos, tres puestos Cuadrense, 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 cuadrense De una, de una De una, de una De una, de una Caigo Por 100k te llevo Acabo de perder todo Carguense, carguense, carguense Carguense, carguense Carguense, carguense No hay espacio en el helicóptero, brader Me falta Sabatori y Tibutini, ¿no? ¿Vieron Coso, no? ¿O me equivoco? Leán Coso, leán Coso, leán Coso. Pero acostumbrate, hijo de puta, a decir cuando decís Leán Coso, sea cuando ya mandaste el Coso, hijo de puta, ¿no antes? Mmm, yo lo mandé, bro. De hecho, tío lo mandó también. Ojo, ¿y ese qué? La propia que acompaña, igual después le charlamos. Va, mándame esa que te lo mando. Dale, listo, yo ando en vehículo y ahora mismo estoy libre, así que podemos andar juntos. Yo estaba buscando otra. Mía, Mía, Mía. Ando en la mente de Mía y ella es la mía, deja. Ando en la mente de Mía y ella es la mía, te lo digo no es tontería. Tu hermana, mamá, la mía. Como perra ella hacía cuando se lo ponía y ya se venía. Su enfo. Puro muchacho. Hola. A mí. ¿Me podés dar la llave de esta mierda? Por fin. Bueno, me trajeron las cosas que tienen que traer, entonces. ¿Puedes hacer el favor? Su enfo. Che, muchacho. Vamos a... ¿Cómo se dice? No, que no sé qué vamos a hacer. Chucu, 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 chucu. ¿A mí? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? Dale. Yo esta no me la... No me pierdo el tucu, 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 tucu. Estamos cortos de... Balas. Pero ahí el lobo tenía en el auto. De las... De las descontables. Estaría para ir a buscar comida, ¿no? Allá busca comida. ¿Qué? ¿Puedes hacer un nebo, popa? Tucu, 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 tucu. Ah, re cargoso. Sale un helicóptero, gente. Odíate, es re temprano. Yo pensé que era mucho más tarde. A ver, Bob me había hablado. A ver que me puse Bob Mix. Espéreme, gente, eh. Que voy a hacer una cuestión. Una cuestión de honor, va. Una cuestión legal, padre. ¿Qué? 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 ¿Cómo se quita? Eh, no, ni idea. No, nunca me apareció nada, ¿eh? Ok, ok. Después, fíjate, ¿viste ahí en el...? ¿Viste que hay una aplicación Discord? Sí, papi, sí, sí. Fíjame ahí. Fíjate ahí en dudas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Con el culo medio dolorido, ¿viste? Pero bien. Escúchame. Me quedo de verdad en la vital, amigo. ¿Todo bien? Estamos en Sanfón, en Zun, Zun, Zun. Sí, vamos por allá. Hay una Sanfón, son sobre Sanfón, Zun, Zun, Zun. Bueno, muchachos, agarra las pistolitas. ¿Le dan cosas, chico, por favor? Le dan de bala en el inventario. ¿Qué tal? Ya agarré el pendruco. Perfecto, ¿me traen una bicha con bala? Muchas gracias, hasta luego. No, bueno, yo que le hablo bien bonito y tú que le dices, hijo de puta. ¿Quién tiene los balines? Estoy escuchando a Mía. Ni siquiera era Mía, era otro PJ. Mira, pero somos siete. ¿Lo viste? Hay una lágrima sobre el teléfono. ¿Es el verde o el azul? ¿Azul creo que es, no? Sí, sí, sí. ¿Me escucharon, chico? No. Somos siete. Seis. Siete. Somos siete. Va a tener que haber dados otra vez, padre. Yo hoy arafo no quedo, yo todavía quedé arafo de tres, ¿eh? Tres seguidos me comí afuera. Es verdad, es verdad. Vos no participás en los dados. Yo soy mantequita, oye soy mantequita. Bueno, dale, los dados. Yo estuve de vacas, pero juego los dados porque tengo huevo, puto. Es verdad, eso también es verdad. Bueno, el manopla tiene que estar sí o sí porque es el que maneja el heli. Bueno, arco, o sea... Yo lo puedo manejar, ¿eh? Yo lo puedo manejar, mirá que manejo. Pero, no sé, la verdad no confío mucho en ti. ¿Vos qué decís? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? Preguntale a Chesky si no manejo. Bueno, yo sí confío en él. Yo sé que él maneja, no hay problema. Bueno, ¿cómo hacemos lo de los dos? Él maneja muy bien el helicóptero, pero... Él maneja... Él maneja muy bien el helicóptero, pero este es un experto, mano. Claro. ¿Quién es el experto, él o yo? Él. Yo te he visto, manuelo muchas veces. A ti te he visto, manuelo muchas veces y lo vuelas bien. Pero a este lo he visto meterlo por abajo del puente dos y tres veces. O sea, hace círculo debajo del puente y por arriba. ¡Guau! Y vos no me viste a mí con él, haciendo círculo por abajo del puente y haciendo carrera. Bueno, mirá, vamos a hacer una cosa. Vamos a que haya dos mantequitas. Va, tres mantequitas. Arco, Fran y yo. Después los demás jueguen una pelea a muerte en dados. Bueno. Bueno, a ver. ¿Me parece bien eso? Yo diría que todos tiren dados y el dado más abajo queda fuera. Exacto. No, el dado más alto queda fuera, pero en el sentido de que ganó. Y después siguen jugando entre ellos. Corte ya, Peyu. Bueno. A ver. Dale. Ahí va, cuando quieras. Bueno, a la cuenta de tres. Dos. Uno. Vamos. ¡No! No digo falta. Faltá uno, faltá uno. Todos por fuera, todos por fuera, todos por fuera. ¿Faltá vos? ¿Faltá vos, Lobo? Falta vos. Faltá vos, Arco. Sí, igual, aún así, Lobo saque lo que saque sigue siendo empate. ¡No! ¡No! ¡Listo, listo, listo! ¡Forreando, forreando! ¡Forreando, listo! Listo. A ver, ustedes tres. Dale, dale, dale. Uno, dos, tres. ¡No! 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 Porque únicamente tiene que pasar algo para mí que haga cuenta. No. ¡Entre, entre! Es que listo, quedaron empatados. Sí, sí, ya está, quedaron los dos, boludo. Quedaron los dos, porque el que más abajo saca, digamos. Amigo, yo les iba a decir al Lobo que no lo tiré porque, tipo, era obvio que ya quedaba afuera y me olvidé que había un número más grande que el 5, bro. Y era el 6. ¡Ah! ¡Ya! 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 ¡No! ¡Saludé! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡No vemos, gacho! ¡Saludeme a mí también! ¡Chau, nos vemos! ¡No! 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 ¡Chau, Johnny! ¡No vemos! Bueno, muchachos. Ven, vamos a cambiarnos la ropa, vamos a ponernos otra ropa. Vamos ponernos esta misma ropa, pero cambiada de color para el costado, como hacemos siempre. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Oh, amigo! ¡Te extrañaré, amigo! Pará, consulta, consulta, porque... ¡Chúpame los huevos, Jimmy! ¿El Eli dónde aterriza? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la idea? Pará, eso lo hablamos en el camino. Primero vamos a... Todos tienen dos chalecos, ¿no? Me imagino. No, yo no tengo nada encima, nada. Pará, hay que comer radio. Toma dos chalecos. Tengo un arma con 30 balas. ¿Quién le falta? Vení, vení, arco. Arma, bala y dos chalecos. Muy bueno lo de los dados, amigos. Muy honorable. Listo, ¿no? Metro, tres carreras a la vez, pelotudo. Hiciste cagada. No, 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 se puede, se puede. Es que es algo justo, gente, porque... ¿Cómo se dice? La otra vez perdió arguello y perdió bien. Y bueno, se fue arguello. O sea... El chale es muy capo, boludo, encima. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el que dijo que te amó? ¿Alguien agarró los pendas y la tablet? Yo, yo, yo agarré todo. El azul es, ¿eh? Sí, sí. Sí. ¿Qué? Nada, él me entendió. ¿Qué? Nos fuimos. Había alguno al arcoiris. Cabido, compa. Concha tu madre. Te cargo, te cargo yo. Ahí está. Eso, 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 eso. Listo, eso fue. Listo, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. Vamos a nuestra... Eh, y yo mierda. ¿What? Pará, nadie tiene radio ni nada de eso, ¿eh? ¿What the fuck? ¿Invisible? No, 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 tenemos que ir a... ...al YouTube. Que queda de paso, así que... Bueno, muchachos, si estamos todos preparados... ...es ir al YouTube, comprar cero y radio... ...y ya ahí mismo tiramos para que nos tire la UBI. El Lely. ¿Y la ropa? Y de ahí nos va a cambiar la ropa. ¿Dónde se guarda el Lely? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la idea? Mirá, el Lely sale del aeropuerto de Sandy. Entonces, eh... Ahí tenemos que agarrar y ver a dónde va el Lely. En realidad, lo lógico sería... ...esperar a Lely en donde aterriza. Exactamente. Exactamente. Por eso, ¿dónde es? Eso es lo que preguntaba. No, y es en el aeropuerto... ...depende, no sé si siempre es la misma ubicación... ...pero es como en un aeropuerto... Es depende, es depende. Es depende, eso depende. Pero igual nosotros no vamos a estar esperando en la ubicación. Nosotros vamos a estar custodiando a Lely hasta que le tire la UBI. Es que tipo, ¿puede ser que mande a aeropuerto? Puede ser que mande... ¡Ah, la mierda! Puede ser que mande puerto... Puede ser que mande puerto del este... O sea, varía. Pero lo que sí es que en ese lapsus de tiempo... ...donde tengo que... ...tenerlo en el aire y darles calls... ...ahí me puede llegar la policía en helicóptero a mí. Entonces, tipo, ahí se pica. Tengo yo que hacer el tiempo para de una vez llegar a donde está el coso... ...y de una ya... ...partes y nos fuimos a la mierda. En conclusión, lo único que tenemos que hacer es... ...esperar con el auto... ...hasta que Lely esté arriba... ...y que Lely nos dé indicaciones de dónde va a aterrizar y... ...para eso podemos... ...para eso podemos... ...sacar unos autos de nosotros, ¿cierto? Un Kuruma... ...no sé, la camioneta... Sí, sí. ...tractivo para que necesite... ...porque vamos a necesitar velocidad... ...pues... ¡Uh, la mierda! ¡Mierda! Es más, yo lo cortaría a este Gili y le robaría el auto. Es nuestro, creo. ¡Oh, bueno! No, 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 chiquillo. Fran tenía un auto... Póngase máscara y remera, acuérdense. Virgon, ¿cuál estás? ¡Va mal, va mal, va mal! Es él, es él, es él. Sí, es él, es él, boludo. ¡Ah! ¡Ah, casi te rambó! ¡Jueve un viaje, boludo! Bloquean de ese auto, amigo. ¡Oh, mío! Acaba de chocar de frente un coso. No está en la radio, ¿eh? No tiene radio ni teléfono ni yo tampoco. ¡Ah! ¡Oh, guau! Eh, estamos yendo a comprar eso. ¿Qué estás manejando? ¿Tiro o escape? Ah, bueno, voy a ponerlo como va. Eh, creo que escape. No, nosotros. ¡Ah, háganla a tiro! ¡¿Qué?! ¡La hacen a tiro, muchachos! ¡La ganan! ¡Eh, háganla a tiro! ¡Dale de una! ¡Háganla a tiro, muchachos! ¡Maricones! ¡A tiro! ¡Dale a tiro, a tiro! ¡A tiro, manga de cagones! ¡Háganla a tiro! ¡Sí, sí! ¡Háganla a tiro! ¡No sean pusi! ¡La pierre me dao! ¡Whaat! ¡Sí! ¡Vole! ¡Eh, muchachos! ¡Me dejaron atrás, eh! ¿Para dónde está yendo? ¡Mario, qué está haciendo, hijo de puta! ¡Amigo, what the fuck! ¡Ahí va pa' este, pero mira, este loco se cayó! ¡Había que ir al Gytool, blu! ¡No, guarda! ¡Chocaste con la nada misma! Mmm... ¡Sí, sí! ¡Pero elegiste el camino más largó, polis! ¡Sí, sí! ¡Si vas a hacerlo vos! ¡Sí, sí! ¡Quiso rodear toda la ciudad y se... ¡Vos en la radio! ¡Vos en la radio! ¡Vos en los locos que se cayeron! 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 ¡Sí, sí! ¡Phob! Uy, ¿se lo conoces a vos? ¡Voy a cambiar el título! ¡La cruz se respeta! ¡Wen, wen! ¡La cruz se respeta! ¡Wen, wen! ¡La cruz se respeta! ¡Te damos con el fusil! la guita la tenes que tener ahora en la mano tambien? no, osea si, la del pendrive si no que paso ahora? no a mi eh chali estoy re de la pollerización que estoy re de la pobreza no vale gracias para abrir la tienda te imaginas que se pudiese hacer un robo a esta vaina al youtube me pongo con un mosquete de la cosa de enfrente me robo un extintor me roba un extintor que va a robar en youtube? una lata de gaseosa una plata de caja fuerte es una multinacional esto es una multinacional porque se la cogen de todas las provincias nooo multiprovincial seria que tipo comico eh que humor tan peculiar tiene este sujeto no donde esta argumento? lo estan haciendo muy larga amigo what? y bueno me acaban de robar la auto no 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 hay No, ya, ya. Ok. Mira la placa, 420, no estamos fumando ni mierda. Esperen que cargo el arma. Vamos a cambiar, no es de ropa. ¿Vos decís? Ah, sí. Y cámense de ropa o no. Sí, 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 para esta cuestión, para esta cuestión sí. Igual esta misma ropa solamente le cambiamos el color. Claro, el color. Me lian un color ahí rapidito y listo eso. Che, ¿no falta uno? ¿Somos seis o no? Falta el pichu. Sí, sí, sí. Falta uno, falta uno. Jodileo. Bueno, igual tenemos que venir para este lado, así que no importa. ¿A dónde están diciendo ahora, muchachos? Para atrás. ¿Dónde vienen? Vamos a la tienda de ropa que está enfrente del tuning de Sandy. Sí, sí. Ahí está llamando. Me dejaron acá. Ah. Vayan a buscar a alguien al pichu, boludo, que está ahí en el YouTube. Ah, que ustedes lo que tienen es el auto rapidísimo. Ahí se van a buscar. ¿Dónde están? Díganme que aquí pará esperando, nunca llegaron. ¿Dónde van? ¿Dónde van ahí? ¿Dónde van? No, ¿ahora dónde van? Porque me agarro un auto acá. Ya fue. Ah bueno, dale. A la tienda enfrente del tuning de Sandy. Ahí viene solo, viene solo. Voy. Pesos. Ahí está, se agarró un auto y viene solo. ¿Qué? ¿Hablaron? El auto. Ahí está. Ahí está. No, no, no. Sí, sí, sí. Se te escucha Y... ¿Que dónde están? En el... Estamos en tienda de ropa al lado de Cabo ¿Una la venga puede responder no? De onda brother tía ¿Y por dónde pasaron ustedes bro? No sé, el grupo maneja demasiado raro Por el camino corto Tres horas tardamos para llegar a YouTube La amarilla ¿Así? ¿Te pinta? ¿Así? Si, si Juego for life ¿Qué se ha venido amigo eh? Bueno guachos me fui eh Nos vemos Perry Suerte Dale hermanito Dale hermanito Gracias por el apoyo A los tiros eh, no sean bullshits Pero conmigo ¿Pero te ibas a dormir? Si, creo que si va a dormir Entonces... El amarillo El amarillo El amarillo Parece en plátano hermano Me van a ver hasta en la esquina Pagos Pagos Esa Esa La que pasaste bro Yo iría a otra Esta es re notoria Nos van a ver hasta La negra con rojo de leopardo arriba Esa es la que viene Pasa, pasa Viene una negra con... Viene también tapá Los arcoiris Es que nos vemos mano La ciencia es un beige Un crema Un negro Un marrón No hay marrón Lo se... De cebra De una, de cebra De cebra, de cebra De cebra No, Pants ¿Dónde está Pants? Acá está Mi amigo me están toqueando Con el Pantsum Un zum 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 Uno, ¿no? Uy, no veo nada Mi amigo estoy todos toqueado Eh Un... Con el pantalón negro Un zum 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 Uno, ¿no? El uno, entonces Olvidate que me veo como 25 Que radio están Que frecuencia están Pero de onda La última Perfecto No, pero bueno Primero que nada la facha, gente ¿Qué falta? Ya sacan los autos, ¿no? ¿Qué sé? Me voy a sacar el culo ¿Quién es el que anda en ese carrito negro, bro? Amigo, nunca me di cuenta que acá había un garaje oculto La puta madre, yo siempre que piñaba un auto Che, ¿quién anda el del carro? ¿Me chocó? ¿Quién eres, no? Eh, no, no, yo ando buscando plata para sacar mi coso ¿Y quién es el que está manejando el carro ese? Yo, Serrey No, el de atrás El que está humeando ya y todo Ah, yo, el Kuruma soy yo No, no, eso no es un Kuruma, ese que se está bajando Nada más que estoy otaku, tipo, no cojo, pero ni de onda, menos me voy a bañar Ni a palo No era vos, no era vos, era el otro ¿Quién va a ser lo de Lely así? ¿Quién tiene las 60 lucas? Yo tengo las 60, ay, no se la puedo pasar, se la tengo que transferir para que las... No, venía acá, venía acá, venía acá, anda al banco de ahí Hay un banco acá Amigo, no sé si soy yo o el banco No me... no me sale el banco, hijo de puta, go No, claro Retrasado No Bueno, toma, pará, guardo, guardo la plata Ah, no anda, ¿no? ¿Y aquí? Sí anda, sí anda, papi, trata de salir, entra y hace que te calce Depositar Ahí está, no, pará ¿Ya sacaste la plata? ¿Sacaste ya la plata a mano? Eh, no, Gobi ¿Me la transferiste? No, no, por eso te digo, dame tu... Transfiérela y la saco Dame tu cuenta, número de cuenta 164, 16... Tomá Che, ¿le dieron el pendrive y la tablet al otro? ¿Al Lobo? Dénsela Dénsela allá, Gobi Tengo la plata, faltaba pendrive y cosas Así ya lo conecta Ajá Mirá que a... a vos, Archie, no se está escuchando, ¿no? ¿No me escuchás? No... no escuché lo que... no leí lo que hice yo Ahora sí, ¿pero estás en radio? ¿Ustedes lo escuchan? No... ¿En la 90? 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 Amigo, miren... Mierderal de gente ahí, no está... Digan otra... Bueno, vamos, vamos... Ay, es que me gusta ser Víctor... No, no... Me gusta ser Víctor... La de emergencia, ya está... Zoom en... soy el más pobre que lo dan hasta yo, es increíble ¿eh? muchachos ¿estamos ready? yo quien es el otro que esta aquí? yo Che, Salchi Le diste ya los Le diste ya los pendrive No llego, boludo Ey, 90.5 la radio Ok Porque no se te está escuchando la radio Faltaba uno que se cambie la radio Yo, yo, yo Soy Romeo Vengancia al Kuruma Ahora Ok, guardo el mío entonces O decir que lo llevo igual al soltano Si me puede reparar el carrito Antes de ir, no, ya sé que se me quede en medio camino Dale que la estamos haciendo Relarca Tiempo hay, pa, temprano No, pero por el clima ¿Armas largas o SME? Eh, armas largas Le diste los pendrive Hijo de puta Contestame Si, hermano, si, si, si Si, hermano, si, si, hermano Ya está listo todo Que escucho la voz de Salchín a radio, boludo Yo al auto Confiscame el auto de ahí, amigo El de enfrente ¿Cuál, amigo? Ese ahí, confiscalo ¿Es tuyo? Sí, sí Y falta el este Copo, 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 acá Copo, vení Estás en un auto invisible ¿En serio? De onda Sí, sí Sí, sí Y mejor Porque no te veas Si te le vas a dar los polis de la nave Y los matás Sí, güey Con razón Que te mandan tanto para la aduana, mamá Güey Ey, pará Ey, pará Pará ¿Pues ya pusiste? Eh, para el pendrive ¿Ya rejejaste? No, no, no Ahorita ya No me hagas hablar, muchacho Ridículo No, le apúrese Que tengo el Tengo el periodo ¿Vos también? Ah, puta madre Yo también ¿Vos también? Puta madre, eh Y hermana también Están todos infumables Listo ¿Ya lo pusiste al pendrive? Tienes que ponerlo antes de llegar, eh La gorra La gorra La gorra La gorra Hace falta la gorra Su co... ¿Y te quitó el dinero? ¿O cantidad? No, no, no Falta disponibilidad ¿O cantidad? Disponibilidad Disponibilidad Listo Pedí la disponibilidad Dice que está disponible la policía Me avisan vos Sabartini Falta disponibilidad de la policía Encarregate Negativo Dice que está disponible La policía Que concha hacemos Pero a mí me dicen No hay suficientes policías F F Fíjese alguno Esta ropita está buena Bueno, si se fija... No sé, pero arco Mirá, se me cayó la puerta Si se fija otro Si se fija otro Tiene que ser arco El que se fije Bueno, denme toda la vaina Ah, pero denme poder la plata Claro No, igual yo creo que Si no se puede No se puede Igual Yo recién vi en la noticia Que están en el live Invader Sí, pero... Pero... O sea, se ríe Ah, bueno Igual pueden comunicarse, ¿no? Bueno... Bueno... F, 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 gente F, 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 F F, F, F ¿En qué hosteo, amigo? Ah, mirá Está iVox en el Life in Mother Bueno, vamos a hostearlo Vamos a decirle que se apura Si nos deja a nosotros Hacer El blindado Bueno, gente Nos vemos Cuídense Adiós ¿Cuál me dijo ¿Alguno preguntó? La verdad, ni idea Yo ya corté de trío El laboratorio de la meta ¿Sale o no sale? Bienvenidas a todos ¿A dónde saca? Haciendo una joyería Los tiros ya bajamos tres Nos bajamos tres o dos Bajamos una más y enrollamos Esto sí, por favor, nada Tengo el laboratorio de la meta Tengo el laboratorio de la meta Entonces, ¿qué reyes? F, ¿o qué? Y si no, ¿qué? ¿Aferrar un toque? Están haciéndose el live Pero, tipo, ¿esperamos o qué coño? Yo espero ¿Ustedes tienen otra cosa que hacer? Ok No, no, yo espero, hermano Por mí espero O sea, no sirve el blindado Te da demasiadas cosas ¿Hay alguien con ojito de nosotros? Sí Yo Bueno, ¿copo? No, no Se los mandó al vecino Y quedó fuerte Lo mandé a que lo apuren A que termine el live así El hijo de puta El hijo de puta es En la cámara el hijo de puta dice Liquidilla contra dos cuatro mil trescientos camellos No, 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 no Es muy Muy más de allá Que de acá No, no, no Hermano, en vez de un gracias por un follow en Twitch En vez de un gracias por el follow en Twitch Como rolea de banda Y hace cosa de banda Cada seguidor no es un follow Sino que para él es un camello Cada vez que hay alerta Eres un nuevo camello Eres un nuevo camello ¿Me entiendes? Y su alerta de host Dice Fulanito de tal Contrato a tantos El número del host Mira Bueno, salimos a redes contra de la cuestión ¿Eh? Sí, sí ¿De qué cuestión? No sé de qué estás hablando Yo tampoco Men in Black Me pega, me pega, me pega Men in Black Eso sí que no tiene nada que ver Men in Black Man, si tú que no tengas computadora en tu casa, mano Ni Twitch Yo cada vez que me salgo Dejo de robar Llego a la casa Me senté la computadora Aprender los Twitch Zombies De una vez Zombies Casi se te queda faltada De que me salgo Sin vergüenza Porque crees que ya En la casa La vi cuando yo